Cualquiera de los tres está bien Sí, voy a esperar un poquito Porque el de fuego también es útil Si nos quitan una posición Y se establece un poquito, se viene bien La partida esta de antes Estaban dividiendo los zapadores ¿Te imaginas que cada pelotón de zapadores Con un lanzallamas tal? Podría ser Lo hice muchas veces, tío La verdad es que mola Voy a hacer el spamago de Vols Entonces tú vas con los Vols, ¿no? Yo voy a hacer Vols y ya luego Me pillo el de blindados de élite Seguramente el de élite Vamos a ver también cómo salimos Hoy salimos uno y uno, ¿sabes? Que no salen los dos KV juntos Al principio parece que no No te fijes, ¿eh? No me vas juntos Ahí lo tienes Voy a intentar yo sacar Voy a intentar sacar cuanto antes Unas MG o algo Vale Yo voy a llevar una M3 de ese lado Para apoyar No te preocupes, no te preocupes Ve, ve, céntrate en otro lado, Reyes Y céntrate allí con metal En aquella gasolina Ya aquí no pegamos nosotros Ya iríamos solucionando A ver cómo va Porque si no te vas a marear de allí a aquí Al final no vas a tener cosas ni aquí ni allí Allí todo ya No te preocupes Ah, es cierto A ver si me pase eso Se agradece el esfuerzo Se agradece el intento por lo menos El detalle Y llegando con los palas Vale Con el segundo pelotón que saque Cojo los puntos Tú tira para adelante Ahí No vuelves tú Aprovechamos ya que tienes medio El mío va detrás Porque coja el otro medio Vale, dale para adelante con el tuyo Si quieres Voy a empujar un poquito, Rommel Bueno, ve tú Vámonos Los dos, venga Ahora cogeremos la gasolina cuando lo echemos Ocho, cobertura verde Cobertura verde Yo voy a cegar, voy a por aquí Va, me persigo Cobertura verde, eh No, si lo dejas ahí al descubierto Van a un poco, eh Pero si tú te pones en cobertura verde Como por ejemplo aquí Ahí es cuando lo agarras Si lo ha dejado en la infantería Ahí en medio Ya no tenía cuartel Como yo la estrella Trate los pelotones Ahí tienen toda la pelota aquí Americano, ya No, estoy bien Voy a ir un poquito más Si me dejan Voy yo también Podríamos haber pillado la munición esa que está ahí Atrás Si, ahora la mando yo Pero la estrella va para allá Está aquí en verdad no hace nada Lo mando yo si quiere, eh Lo mando yo al ingeniero estos que están toca ellos Si quiere Vale, vale Pues vengo para acá De nuevo que están aquí Avanzo con el otro y ya está Buf, que abortada ¿Qué pasa? No están haciendo nada Los subnormales estos Ay, mira Vale, dos trines de fuego Romer no decidió Vale, dos trines de fuego Voy a sacar una BG Y un... Bueno, hemos aguantado el contraataque A ver Creo que ha metido Mg en la casa esta de aquí De arriba El piso este es un poquito más grande Si Vale Voy a dar un poquito de fuego ahí Nah, no Vale, ya tenemos una Mg ahí en la casa del fuel Romer O si te quieres retirar Busca apoyo Nos movemos Marcha Estamos preparados Infantería enemiga Se ha como un... Al cerdo ahora Vale Puesto de mando ha sido creado El puesto estático está ahora operativo Vamos a intentar atacarle por el otro lado de la metralladora Viva defensa Viva defensa Vale Vamos rápido Dejo aquí una mina Mira el cabrón Tenía al teniente ahí escondido hijo de puta Vale Abajo Se ha metido el cabrón ahí Robel, tienes ahí un pelotón por reforzar, en mi base Sí, no lo he reforzado porque no me he llevado el planter 2 No, no me voy a reforzar Ah, que te estás sacando ahí un parcero Ya, está aquí Ay, qué cabrón Ah, esa era la idea que digo Me pongo a reforzar, reforzar Ni chichar ni monar Qué cabrón, fete, no te acerro ya A ver, ahora ya Pues a ver si no se retira cuando lo vean, ¿eh? ¿Por qué? Y te ponen los de Cheto y demás, en fin, tú sabes A ver, a ver, a ver A un minuto 7 tampoco a esta... No, parcer 2 no Era parcer 4 igual, sí, pero parcer 2 no Y no sé qué sería un Cheto ¿Tú crees que no les va a dar para irse? Tengo ya la sospecha que sí ¿Dónde marcaron nada? No me saco también antitanque, ¿eh? Vale, vale Vale, yo me saco toda la polla Sigo con los Rangers que te van a tirar la granada No, 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 no No van a buscar la granada Sí, no No tenía lugar de abastecimiento a guardar todo orden Doctor, adelante, llévanos Granaderos, dotación preparada ¡Vamos! 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 Vale, vale Este gilipollón de la anti-silena a repararte ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos 3! ¡Sensos de recibo de eficacia! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Que cabrón, les había tirado del fuego ¡Vamos, venga, venga! Paralo ahí que ahora mismo ando el ingeniero, que es que todavía no he sacado nada de eso Paralo, paralo ahí si quieres, vamos, ya hay camino Estás ahí entonces Si, si Aquí tenían mucho bosca mina, mucho... mucha mina Mucha lambrada, pero... Cuidado bien al antitanque Usta mierda, mierda Tiene un tanquecito Mal Hay que un raquete Tengo yo un raquete en aquí por lo pronto ¿eh? Por lo pronto aguantamos ¿no? Parapapapapapapapapapapapam ¿Te está reparando? Sí Vale Estamos en dos, menos que oficiales Agrupaos y listos Tenemos mucho tiempo, rápido El señor Urugas de Mando ha sido convertido en el edificio de la comandancia. No puede ser, Travolta. Una carga aquí detrás de la casa, ¿veis visto? Sí, lo he visto. Vale, vale. Roma, el vete es todo en el centro. Yo puedo aguantar aquí un poquito, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, tengo ya la retirada aquí al lado. Avísame si te ves deportado, ¿vale? Estoy apretado. Creo que lo recupero rápido, pero ahora mismo me atrevo. Voy para allá. Vamos a hacer ya la... Bueno, el Panzer IV, el Panzer IV, el Panzer IV, el Panzer IV. Mira, mira. Estaría muy bien. Ahora tienen un tanque, ¿eh? Un Stugas. Se ha comido la mina, ¿o? Se van ya, seguido. Tengo el tanque, Romero. Tengo el tanque, Romero. Activo reparaciones ahí. Vale. Vale, ya está hecho más o menos otra vez. Vale, traigo fuego aquí ya, ¿eh? Tengo el flan para hacer ya. Ah. Yo creo que hubiese cohetes, o sea... Chuta mía. Visto, las bolillas que me traen. No, no te reparo, no te rompe. No, no. Lo mando yo ahí directamente. Tiene infantería por ahí. Vale, vale. Ya tengo lanzallamas aquí ya. Se acabó lo que se da. Ayudo aquí en el centro un poquito a ellos y voy presionando. Vale, vale. Tengo lanzallamas por lo pronto aquí. Mira, mira que en la bomba los han puesto. Te los voy a contener. Yo tengo bufamina. Vean lo que hay. Hay un montón de encasamientos. TNG. Voy a artillería. Mira, cuidado. Yo también. Mira tu panzardo, Romero. Tu panzardo. Estoy retirándolo, pero no estoy viendo lo que está haciendo. Gracias por lo aviso, porque... No se puede. No se puede. Una mina. Sí, buf. Hay muchos medios, ¿sí? Ametrallador, antitanque, hacer falta de artillería, sí. Fuego en directo, cohetes, lo que sea. Yo tengo cohetes, muy artillería. Medio punto de falta a mí para el bus. Pero vamos, que los cohetes es lo que mejor vendría nadie en medio ahora. No manda nada aquí de cohetes. pero que me duele a uno en lo que he perdido voy a intentar curarme yo ahora ahí en medio por minas que había bien hay muchas minas y carga además que te quita las ganas de poner más a mí me hablan hecho alguna pie y te quita la ganas de poner más hay que encargarse por ponerlo a cubierto hay que hacer algo jugármelo un poquito con el tanque yo había un antitanque por aquí ya por eso digo que voy a jugar atrás si te interesa saberlo yo no tengo los puntos para sacar la artillería que se saca un PANZER 5 porque vienen con blindados no es un PANZER 5 yo estoy esperando ya también al PANZER 5 yo creo que con los zapadores y el antitanque aguanta y Rommel que se ha sacado aquí lo más grande si estoy sacando de la artillería que tengo que jugar con una bolita curiosa ahí sabes lo que se lleva ahora si que si las mozas se cuestan por algo es lo que hacen ellos voy a hacer la de copas oca, Rommel ya por aquí y andando aún no me recuperé yo de mis pérdidas no, 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 no ostia la bola me la están destrozando tío dios, tres pelotones me han matado no joda si, si, me van a llevar a llevar cuarto también han dejado pelado por paso a, a ver, soltarte, es que he metido demasiado para adentro si se han venido ahí un mortero de 120 tiene ahí en medio si hay un mortero de tu bro y me ha caído otro pelotazo ya hay por aquí Sherman voy para allá con el raquete que unidad de combate vale, ya se ha copado el C5 ya ahí está mi raquete están ahí enfrente ya sí si, nos ha tomado un poquito y está pinado espera que te rompe el moto pero no, está ahí un poquito más atrás achara donde viene aquí viene ese hermano G, 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 funciona cabrona hay que cabrón han venido para abajo un poquito de fuego yo creo que no la infantería la infantería mete un par de 5 aquí ya, por si por si estos chavales se pensaban que iban a hacer algo hoy tengo que dejarlo, me parece que lo se han tirado este pontillo va a dejarlo yo lo tengo ya, está disparado ostia, 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 me han jodido la magia es que mira aquí lo que tienen más no hace falta buses, como un juego yo tengo un bus, pero ahora saco otro cabrón, dispara, joder nada, tío esto aquí con el bus seguro que se cobe por ahí ya venga ranger contra estrellas, ranger contra estrellas, bien bien, bien, bien espérate que has tirado toma, no lo tires más no sé si voy a asomarme un poco, tío voy a hacer un pelín tengo para tirar la artillería, tío me voy a asomarme, me voy a asomarme aquí, visión lo tengo pero me voy a asomar para ver si me llevo el semelula no, tienen aquí el nada, pero yo estoy pensando más bien en apoyar a la gente, ¿eh? si, por eso te decía que Rami me va al frente no, no conozco no pierdanelo no demorado now, a ver tengo humo mi me falta mil mi me falta ПомЭr don Prl una misma chearte aquí tiene una artillería, a ver si llega la mía en la próxima, no nada ah, tengo halmón cuando guarda la munición Rbot Alaer zeke te partillería, funds, 2 vamos a hacer bastante daño, intenta gastar los reinos, están tirando, tienen aquí cohetes, tienen aquí en baja, ¿qué te falta para Muni? ¿para tirar la visión? para reconocimiento, ¿quién quiere reconocimiento? aquí tienen un obús, no puedo tirarle un obús, a ver, le pillo, le pillo el, le voy a pillar serman, hijo puta, tiro el humo, tío, le tiro con el obús a su, ¿vale? cabrón, ahí está, claro todo, y voy para el centro, así le tiro cohetes, tiro yo con el obús, la artillería se la ha tirado aquí, yo le tiro también a mi arco, mira, está retirada, no va a hacer daño, ahora que se está, ahhh, me ha caído lo otro, será que va al centro con todo, se ha que retirar ahora, y mira aquí también lo que tienen, anti-tanque, y mierda, avaria, ¿para dónde vas? ¿dónde vas con los banjos? con el Stiger del campo, a ver qué hay aquí, ostia, está aquí muy guay, voy a ver si me asomo y les hago algo, tío, ahí, asusta a los tres, eh, espérate que el cabrón viene con un, no, tío, no me jodas, tío, no te pongas a mirar para atrás, uno es mal, que coño, joder, tío, es que me está machacando la artillería, hijo de puta, eh, que coño me ha tirado, que sí, que no sé lo que me ha tirado, vale, voy a sacar al de tres estrellas, bueno, un mortero de tres estrellas, se los me lo he llevado, vale, me está ahí, activo la anterior, activo la anterior, yo artillería aquí, hay unos daños por tierra, hay unos patas atreadoras aquí en medio, que me cuente ahí, si, la tira, la reparación es estar activadas aquí atrás, acordaros, si, si, yo estoy usando la O, son gratis además, nos han costado en duro, ahí está, activar ahora contra artillería, vale, te he quitado la anterior que tenías aquí detrás del puente, tienen artillería o algo Rommel, si, tienen un obús, pero creo que ya se lo hemos limpiado, es un obús ahí, pero ya, se le tiré yo el ataque estuca, este bombardeo, además, que no lo tiramos a esto, o sea, aquí, creo que ha disparado algo, si, un cañón de américa, le vea un tiento ahora, que tengo dos, tengo un partercito, te lo digo, porque si están ahí medio distraídos, lo mismo, para el chiquillo, el rayo de reconocimiento, tíralo, los cohetes, los rayos de sacos, voy a ver, voy al chiquillo, voy al cepillo, tíralo por ahí, tíralo por ahí, sí, tíralo por ahí, está viniendo, perfecto, vale, tengo un cazotanque aquí, vete, vete, activo la costa artillería, vete, vete, que no, que no te daría, ahora voy yo contigo, vete, acá por el medio, es tarjeto, vete, ese parter 5, creo que sale, vete, ah! wete, pudo ranger, tío, w Predator, vete, vete, wane, Ahora he perdido el Stuart por ansia, apárate ahí, cabrón, interesante. Yo he reforzado un punto de munición y he reforzado otro más, perfecto, para que luego disfrute la arquería apuntando, no lo va a disfrutar apuntando, no, pero no es igual, ellos la disfrutan más, no es igual, no es igual, la verdad es que un espectáculo, ¿cuándo? Cuando eso coge bien, cuando eso coge bien, lo siento, concentradico. Toca tiza. Va. Aquí está el, ah, si lo pillo, creo que lo voy a pillar, eh, creo que lo voy a pillar, no, ya no voy a pillar eso, sí, sí, este se queda aquí. El caliope se queda aquí. Ah, mi Tiger II, mierda. Ya dispara, caliope, venga, venga, bien. Bueno, el caliope me lo he pelado, eh. No hay caliope. No hay que esperar, no hay que esperar, pero hay que esperar. Y voy a tirar. Tienes 14... Voy a desantivar la contortillería y me voy a tirar la bomba jarra. No hay que esperar. Hemos una overbooking total, eh. Tiene recon reyes. Yo tengo bomba de República. ¿El del medio? Ahí está la marca. Tengo una bomber limpió con bomba de República. El reserva te la apuntando para cuando tenga concentración Si, yo os ponen los buses ahora Tienen una ambulancia pero no tienen ahora mismo No, no, van a... Nada, nada, no tienen No tienen nada Si quieres darle con los buses por ahí que tiene un monstruo No tienen tampoco nada Lo voy a tirar con una aquí en medio Voy a poner una reparación también al lado de las tuyas Que se ve que hay demanda Atacan por abajo con poquita cosa pero... Nada, no hay nada Nada Listo para actuar Vale, va a tener infantería por ahí Tío, tienen un B4 ahí Vale, tira un poquito de humo aquí Me voy a tener que retirar por pronto No hay nada Lo voy a No hay nada No hay nada De la primera vez No hay nada De la primera vez No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! ¿Desconocimiento o nada? ¡Eh! Ha perdido el oversoldaten ahí, Rommel, muy malamente Una forma buena de perder el oversoldaten Y su tenebra ¡Hala, hala tío! ¡Hala, hala que me chandame, chaval! ¡Paranse en el portfolio! ¡¡No cdiniz! ¡¡¡¡¡NORREL!!! ¡¡¡¡¡NORREL!!! ¡NORREL!!! ¡Abandonad posiciones! ¡Ah! Este bombardeo va a meter la MG esa, que está ahí metida en la casa No sé qué cojones sacar, he sacado un... ¡túper! Es que no nada llega a molado ¡Abandonad! ¡Abandonad! ¡No ataquéis, a menos que os disparen! ¡Estamos aquí! ¡Entramos a los problemas comerciales! ¡Abandonad! ¡Abandonad! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Abandonad! ¡Miren que hijos de puta como vienen a... ...cogerme panzer, los cabrones, tío! ¡Hostia, me han jodido el panzer, hijos de puta, tío! Pero no te pongas a dar la vuelta ahí, tío Si es que parecáis medio gilipollas, tío ¡Ay! ¡Suscríbete, volvá! ¡Llané boilaz! ¡Llévanos hasta ese punto! ¡Sté hacemos! ¡Basta! ¡ dos o' caminillas! ¡12 grano! ¡Brikat! ¡Adelante! ¡Dalante! Estoy avanzando. Si quieres seguirme con el... ¡Olge, gui ministry! listos, llévanos hasta ese punto ¡Veas! 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 ¡Sacando un acto! ¡A reconocimiento te voy a adelantar! ¡Veas! ¡Incalador de refugio! ¡Veas! ¡Vamos! ¡Vamos! Está haciendo ahí un cañón de estos guardas ¡Crupo de ametralladora pesada listo para la acción! ¡Incalador! ¡Fuego! ¡Incalador! ¡Fuego! ¡Incalador de refugio! ¡Destruido! ¡Incalador de refugio! ¡Incalador de refugio! ¡Incalador de refugio! ¡Va a parar atrás! ¡Incalador de refugio! 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 ¡Esperado! ¡Susos! ¡Lo delante sí nos raquea! ¡Susos nuevos! ¡Susos! ¡Para! ¡No se gana! ¡Se gana el río! ¡No se gana la acción! ¡Buena! ¡A no se cae la gata! ¡Han dotado! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Más ocho y cuarto! ¡Yo ya pegué la vela! ¡Todo ya mucho rato jugando! ¡Y lo sacaré de casa! ¡Muy hombre! ¡Qué flaquea grave! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Te escucha un poco bajito! 35 minutos de partida ¿Contra qué están jugando? Acabamos de terminar una Yo tengo que dejarlo ya, no me da tiempo ¿Contra qué jugaron? Pues contraría Dos americanos Y dos rusos Hasta bien, hasta bien